Es impresionante, es la primera vez que veo yo este caudal de agua. Mira, mira, mira los correntes por arriba. No he podido ver el puente de abajo del tajo, de los molinos, porque no está, está la alameda cerrada, completamente cerrada, no tengo acceso a ella. Voy a ver si lo puedo ver por el campillo. No sé, si lo podré ver o no. Ahí por el campillo. ¿Vale? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Gracias!